Hola a todos, soy Susana de Metro by T-Mobile. Hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo Moto G Pure, un teléfono repleto de funciones a un precio económico y listo para lucirse en la red nacional de T-Mobile. ¡Vamos a verlo! El Moto G Pure tiene una gran pantalla de 6.5 pulgadas Max Vision HD+. Además, se luce en la red nacional de T-Mobile. El G Pure tiene un sistema de cámara doble con una cámara principal de 13 megapíxeles de enfoque rápido y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles que funcionan en conjunto y ofrecen excelentes resultados. Con la batería de larga duración de 4000 mAh del Moto G Pure, tendrás hasta dos días de batería. Además, podrás cargarlo con rapidez gracias a la carga rápida de 10 vatios. El Moto G Pure tiene un sensor dactilar incorporado. Puedes desbloquearlo rápidamente tocando su reverso. El Moto G Pure tiene 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, expandible hasta 512 GB. Y con su procesador de 8 núcleos, tendrás un desempeño increíblemente fluido. El Moto G Pure posee este fabuloso patrón holográfico y un recubrimiento repelente al agua contra cualquier derrame accidental. Ahora veamos qué hay dentro de la caja. Aquí tenemos el nuevo Moto G Pure, la guía de inicio rápido, el pin de la tarjeta SIM, el cable de carga USB-C y el cargador de 10 vatios. El nuevo Moto G Pure. Gran pantalla, poderosa batería y sistema de cámara doble. Todo a un precio económico. Puedes verlo en tu tienda Metro by T-Mobile favorita o en hola.metrobytmobile.com Gracias por acompañarnos y no te pierdas el próximo video de Metro by T-Mobile. ¡Gracias por ver el video!